Música Nuestro primer subtema son los procesos y procesadores conceptos básicos. Los hilos se definen como subprocesos que permiten a una aplicación realizar varias tareas a la vez. Para entender más a detalle el funcionamiento de un hilo, veamos una máquina con tres procesos. Cada uno de ellos tiene su contador del programa, su pila, su conjunto de registros y su espacio de direcciones. Los procesos no tienen nada que ver entre sí, excepto que podrían comunicarse mediante las primitivas de comunicación entre procesos del sistema, como los semáforos, monitores o mensajes. En el siguiente ejemplo vemos otra máquina con un proceso, solo que ahora este proceso tiene varios hilos de control, los cuales por lo general se llaman solo hilos o a veces procesos ligeros. Cada hilo se ejecuta en forma estrictamente secuencial y tiene su contador de programa y una pila para llevar un registro de su posición. Los hilos comparten el CPU de la misma forma que lo hacen los procesos. Primero se ejecuta un hilo y después otro. Los siguientes elementos por hilo se utilizarán en el caso en que los tres procesos en esencia no estuvieran relacionados. Los elementos serían el contador del programa, la pila, conjuntos de registros y los hijos y estados. Los siguientes elementos se utilizarán cuando los tres hilos formen parte del mismo trabajo y cooperen de manera activa y cercana entre sí. Los elementos por proceso serían espacio de direcciones, variables globales, archivos abiertos, procesos hijos, cronómetros, señales, semáforos e información contable. Los hilos pueden tener uno de los siguientes estados. En ejecución, ¿qué es cuando un hilo posee CPU y está activo? Bloqueado, ¿qué es cuando un hilo espera que otro elimine el bloqueo, por ejemplo en un semáforo? Listo, ¿qué es cuando un hilo está programado para su ejecución, la cual se llevará a cabo tan pronto le llegue su turno? Y por último, terminado, ¿qué es cuando un hilo ha hecho su salida, pero que todavía no es recogido por su padre? Ahora veremos las organizaciones de hilos en un proceso. Una de ellas es el modelo del servidor trabajador. En esta, un hilo en servidor lee las solicitudes de trabajo del buzón del sistema. Después de examinar la solicitud, elige a un hilo trabajador inactivo y le envía la solicitud, la cual se puede realizar al escribir un apuntador al mensaje en una palabra especial asociada a cada hilo. El servidor despierta entonces al trabajador dormido. Cuando el trabajador despierta, verifica si puede satisfacer la solicitud por medio del bloque caché compartido, al que tienen acceso todos los hilos. Si no puede, envía un mensaje al disco para obtener el bloque necesario y se duerme en espera de la conclusión de la operación del disco. Se llama entonces al planificador y se inicia otro hilo, que tal vez sea el servidor, para pedir más trabajo o bien otro trabajador listo para realizar un trabajo. El siguiente tipo de organización es el de modelo de equipo. Aquí, todos los hilos son iguales y cada uno obtiene y procesa sus propias solicitudes. No hay servidor. A veces llega trabajo que un hilo no puede manejar, en particular si cada hilo se especializa en manejar cierto tipo de trabajo. En este caso, se puede utilizar una cola de trabajo, la cual contiene todos los trabajos pendientes. Con este tipo de organización, un hilo debe verificar primero la cola de trabajo antes de buscar en el buzón del sistema. En el siguiente tipo de organización, que es en el modelo de entubamiento, el primer hilo genera ciertos datos y los transfiere al siguiente para su procesamiento. Los datos pasan de hilo en hilo y en cada etapa se lleva a cabo cierto procesamiento. Ahora veremos algunas formas para construir un servidor, mediante algunos modelos. Los cuales son los hilos. Ellos mantienen la idea de procesos secuenciales que hacen llamadas al sistema con bloqueo. Y aún así logran un paralelismo. Este tipo de llamadas al sistema facilitan la programación y el paralelismo mejora el desempeño. Otro modelo es el proceso de un solo hilo. Este mantiene el uso de estas llamadas al sistema, pero aún no aumenta el desempeño. Y por último tenemos el modelo de la máquina de estado finito. Este logra un mejor desempeño a través del paralelismo, pero utiliza llamadas que no bloquean y por lo tanto es difícil de programar. Ahora veremos el concepto de paquetes de hilos, los cuales se definen como un conjunto de primitivas relacionadas con los hilos disponibles para los usuarios. Ahora veremos el manejo de los hilos. Para esto se tienen dos alternativas. Manejo de los hilos estáticos, en el cual se elige el número de hilos al escribir el programa o durante su compilación. Cada uno de ellos tiene asociada una pila fija. Este método es simple pero inflexible. El manejo de los hilos dinámicos consiste en permitir la creación y destrucción de los hilos durante la ejecución. La llamada para la creación de hilos determina el programa principal del hilo y un tamaño de pila, así como otros posibles parámetros, por ejemplo una prioridad de planificación. La llamada regresa por lo general un identificador de hilo para utilizarlo en las llamadas posteriores relacionadas con el hilo. En este modelo un proceso se inicia con un hilo pero puede crear el número necesario de ellos y estos pueden expirar al terminar. Una técnica de uso común en los paquetes de hilos es el mutex, que es un cierto tipo de semáforo moderado. Un mutex solo tiene dos estados, cerrado y no cerrado. Se definen dos operaciones de mutex. La primera, LOC, intenta cerrar el mutex. Si el mutex no está cerrado, LOC tiene éxito y el mutex se cierra en una acción atómica. Si dos hilos intentan cerrar al mismo mutex en el mismo instante, evento que solo es posible en un multiprocesador, en el cual existen varios hilos en ejecución en distintos CPUs. Uno de ellos gana y el otro pierde. Si un hilo intenta cerrar un mutex ya cerrado, se bloquea. La operación UNLOC elimina la cerradura de un mutex. Si uno o más hilos esperan a un mutex, se libera exactamente uno de ellos. El resto continúa a su espera. Otra característica de sincronización que a veces está disponible en los paquetes de hilos es la variable de condición, similar a la variable de condición que se utiliza para la sincronización en el caso de los monitores. Por lo general se asocia una variable de condición a un mutex cuando éste se crea. La diferencia entre el mutex y la variable de condición es que el primero se utiliza para una cerradura a corto plazo, principalmente para proteger la entrada a las regiones críticas. Las variables de condición se utilizan para una espera a largo plazo hasta que un recurso esté disponible. Ahora veremos un ejemplo del uso del mutex y variables de condición. Supongamos esta situación. Un hilo cierra un mutex para obtener la entrada a una región crítica. Una vez dentro de ella, examina las tablas del sistema y encuentra que cierto recurso necesario para él está ocupado. Si solo cierra un segundo mutex, el mutex exterior permanecerá cerrado y el hilo que conserva el recurso no podrá entrar a la región crítica para librarlo. Ocurre un bloqueo. Si se elimina la cerradura del mutex exterior, otros hilos pueden entrar a la región crítica, lo cual provoca un caos de modo que esta solución no es aceptable. Una solución es el uso de variables de condición para adquirir el recurso, como se muestra en este ejemplo. En este caso, la espera de la variable de condición se define de modo que ejecute la espera y elimine la cerradura en forma tónica. En el siguiente ejemplo, el hilo que conserva el recurso lo libera. Llama a wildcube que se define de forma que despierte a un hilo o bien a todos los hilos que esperan a la variable de condición especificada. El uso del while en vez de leave evita que el hilo se despierte, pero que alguien más se apropie del recurso antes de que se ejecute el hilo. Como lo vemos en el primer ejemplo. Ahora veremos algunos conflictos que puede haber entre los hilos. Primeramente veremos los conflictos entre los hilos sobre el uso de una variable global. Para esto tenemos el siguiente ejemplo, en donde el hilo 1 ejecuta la llamada al sistema access para saber si tiene permiso, para tener acceso a cierto archivo. El sistema operativo regresa a la respuesta en una variable global, ERNO. Después de que el control regresa al hilo 1, pero antes de poder leer ERNO, el planificador decide que el hilo 1 ha tenido el tiempo suficiente del CPU y decide cambiar al hilo 2. El hilo 2 ejecuta una llamada open que falla, lo que provoca la escritura en ERNO y que se pierda para siempre el código de acceso al hilo 1. Si el hilo 1 se inicia más tarde, leerá el valor incorrecto y se comportará también de forma incorrecta. Una solución al problema anteriormente planteado es la utilización de variables globales particulares para cada uno de los hilos. De esta manera, cada hilo tiene su copia de ERNO y de otras variables globales, por lo que se evitan los conflictos. De hecho, esta decisión crea un nuevo nivel de visibilidad, donde las variables son visibles a todos los procedimientos de un hilo, además de los niveles de visibilidad correspondientes a las variables visibles en un procedimiento específico y las variables visibles en todo el programa.